Después de 25 años juntos, Jorge Medina y su esposa Mónica Sánchez renovarán sus votos matrimoniales a principios de marzo de 2019. Sin embargo, el ex-vocalista de la arrolladora banda El Limón no hará ninguna fiesta y mucho menos invitará a sus compañeros cantantes, como lo aseguró en el primer evento de Las Voces de la Banda, realizado en Temixco, Morelos, donde compartió escena con Luis Antonio López, el mimoso, Claudio Alcaraz y Germán Montero. Antes de subir al escenario, Jorge explicó los motivos por los que no celebrará con fiesta sus bodas de plata. No invité a nadie la verdad, me voy a casar y me largo, no hay fiesta, no hay nada, es el domingo 3 de marzo mi boda. Y me voy a un lugar de tranquilidad en donde queremos estar solamente unos días mi esposa y yo para valorar estos 25 años, creo que ha sido un 2018 bastante bueno en ese aspecto, en la vida familiar, en la parte emocional, estoy bien feliz. Queremos festejarlo así porque cuando hicimos los 15 años de mi hija nos dimos cuenta que nunca le das gusto a toda la gente, fue un acuerdo de 5, mis 3 hijos, mi esposa y yo, en donde dijimos, vamos a casarnos su mamá y yo de nuevo, y quedamos en no hacer fiesta. Aseguró que ya no es tan fiestero como en las épocas en que constantemente se le mencionaba en escándalos o con problemas de adicciones, era fiestero, ahorita vivo una vida más tranquila, estoy tratando de hacer mis propios rituales, en donde lo que más busco es la integración con la familia. Hace poco fuimos de vacaciones y rentamos un cuarto para los 5, que generalmente no dejan en los hoteles porque tienes que rentar dos habitaciones, pero dijimos que era un experimento, duramos 6 días conviviendo todos en un cuarto, porque tenemos que enseñar a los hijos a que no todo el tiempo van a tener todas las comodidades. A pesar de que vive una nueva etapa después de alejarse de las adicciones, Medina reconoce que aún le falta corregir muchas cosas a nivel personal, es una especie de terapia que estamos haciendo nosotros como familia. Cuando nos casemos no me voy a ir de luna de miel, como se acostumbra, vamos de viaje los 5 y vamos a disfrutarnos como familia, porque creo que nos hace falta todavía tiempo para mejorar varias cosas. Aparte de lo profesional y todo lo que estoy trabajando, la parte personal es la que más estoy cuidando, así que a lo mejor grabamos algo de la boda y yo mismo me voy a encargar de mandar a la prensa lo que necesiten. No, va a haber filtros porque yo voy a subir fotos desde que me esté cambiando, si quieren, reiteró que no le preocupa que su nombre pueda ser mencionado en el actual juicio que se lleva en Estados Unidos, a Joaquín, el Chapo, Guzmán. ¡Suscríbete al canal!